Hola a los más chileos El mejor que nunca se pierde ahí que la gente ¡Aquí a los más chileos! Voy a ir al autobús XD ¿Algo que opinar? Opino que hace calorcito No es cierto, no le hagan caso Pero es la primera vez que lo veo con pantalones Ah bueno eso sí Ya estamos en el autobús pero no quiero gritar Bueno solo esto y yo creo que nos vamos a Tardar 8 horas en llegar, así que sobres A ver un poco desmadrados pero hemos llegado ¡Afirmativo! Oficialmente estamos en Chiapas ¡Vamos! 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 Ya nos dieron la bienvenida Una pequeña introducción a lo que va a ser el lugar Y tal cual nos dijeron ¡Oye wey! Si quieres entra al spot Así que pues entramos al spot Y lo que ustedes vieron hace unos segundos Pues nosotros ahora lo vamos a probar A ver haz algo Josué A huevo No le veo fallas O sea No le veo fallas Mira yo Una pre, una pre Ok no Un spot Chido Que pero ¡Oh! A que se armen los tattoos ¿no? ¡Wey! Estamos fuera de huevos Si quieres una camisa güey tengo camisas de founder güey Son Las tatuazas Igual vendo stickers güey Tengo stickers de patuleco y este Las camisas güey son una colaboración con patuleco güey Son los uñas que hay Son en la parte de atrás ¡Ay! ¡Ja! Como ven somos unos arquitectos profesionales Bien facherita la casa de campaña Aquí vamos a mimir Para no morir de frío Pequeño update Ya estuvimos probándolo un poco Este Josué, ese compa y yo Pero Leveson Andamos esperando a que le da más raza allí Un dodo Buenas tardes dodo Stop Que buen chochas wey Que pedo todo bien wey Llegaste fresco Este mas atrás wey Yo creo que ahorita les va a dar la bienvenida Como parte del evento Ya vieron el spot hace rato se los mostré Con mas tranquilidad Pero ya están que los puestos Aquí está Patuleco Si no mal me equivoco Todos son marca de ropa oficial mexicana de la banda Parkour Kong Forza Si no me equivoco El Coco Parkourizarte Y usualmente así en los eventos siempre se ponen los puestos Aquí está la onda Ahí Arik saludando Rubén Está GHR Y Urban Runners Así que pues así se ponen los puestos Para que por si en dado caso alguna vez viene en un evento sepan que va a haber ropa para trazar Bueno el Josué se va a tatuar Mientras que se he hecho voy a preparar mi mesa Si te he dicho que era la mía Si si ¿Por qué no me va a hacer la niña? No mames Oh no mames Está hasta la de camping Hasta allá no me equivoco Lo que no respetan Pecando ya no existe Si ella se quitó el Scott Si dos hermanos brismo que otro pinche Saluda mi blog we Se pasó a todos los... Ah, ese güey Son hermanos Rubén Acá su Instagram Ah Ahí está, ahí su Instagram para que vayan a seguirlo Un buen pana Dos horas después Y ahí quedó raza Mamalanz Nos vemos Dogo Random Es decir, después de un rato la banda ya anda como que enfocándose En vez de estar tirando Ahí más o menos un poco Llegan todavía más personas Dale Ya estamos de chill Hay raza por allá acampando Por allá también Allá también, vean Ya estamos tranquilos Pues ahorita más que nada todos andamos buscando comida Porque estamos en medio de la nada Como pueden observar Estamos en medio de la nada Y el Oxxo más cercano Te tardas como una hora Ir y regresar Pues se comió, ¿no? Se comió Se comió chido Sí o no Rubén Se comió chido P.O.B. Vas a caminar 20 minutos para el Oxxo más cercano Compras técnicas en el Oxxo hechas Ya todos con sus buenas compritas Me usaron de mula de carga Pero no hay pedo Las molas no hablan Ah, échale Habemos llegado del Oxxo Solo para estar de chill Se acabó la plática de chill Para hacer conferencia O no sé cómo se llame eso Vamos a ser evaluados en eso Así que no se sientan Entonces lo que vamos a hacer es Colocar la pierna adelante Solo para aclarar Que sí ha pasado un buen rato Creo que son las Espérenme Son las Ah, no, no Son las seis y media Este ha pasado un buen rato De que fuimos al Oxxo Estuvimos hablando allí Un rato El conversatorio Como ustedes pueden ver Que es de No sé Creo que esto va a durar un buen rato Ok, lo clásico Acaba el conversatorio Pero aún así la banda Va a seguir dándole Obvio Obvio Eso hasta que la noche caiga Y ahorita sigue siendo temprano Ahí va el coco Nice Fuerte Y Uy No, pues Valió Rosa Una de mis calcetas Cool Pero valió F Ahí está Para que vean Full HD Todo bien Todo tranquilo Vamos Ya el gran Arec Me trajo gel antibacterial Para limpiar Pero ya se fue Pero agradeceremos Al gran Arec Por traerme gel antibacterial Y Pues nada más No Uy Uy Creí que me ibas a atacar Y nada más Asimilar la herida Procedí Raza Como ven A ver si escuchan Procedí a echarme limón En la herida Y pues Ahora voy a buscar algo Para disminuir el dolor O algo así Para mañana Mínimo Trazar algo ¡Gracias! Todo bien Todo bien Lo van a ver la